Ayer el gobierno en la reunión paritaria, en la tercera, retrocedió de la primera oferta, que era un 25% de aumento salarial en dos cuotas, a, de una forma bastante provocadora, ofrecernos un 15% ahora en una sola cuota. Lo que nos parece, la verdad, que es una tomada de pelo y entendemos que tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, que el gobierno está decidido a hacer un ajuste contra los trabajadores durísimo. Y en segundo lugar, que lo que estamos evaluando es que nuestro gremio, Adul, Pilaconadu, que están haciendo de alguna manera nada. O sea, llamar paros cada 15 días, un solo día, sin movilización en las calles y sin ir poniendo en pie un plan de lucha de verdad, es lo que está haciendo que el gobierno evalúe que con un gremio tan dócil puede retroceder en una oferta paritaria para atrás. O sea, es una antiparitaria. En una paritaria vos vas aumentando los porcentajes hasta llegar a un punto de acuerdo y acá el gobierno retrocede en la oferta. Entonces, la indignación que hay hoy en la docencia universitaria, yo no la había registrado nunca. Es decir, nos parece que nos quieren hacer lo mismo que los estatales. Ofrecernos un 15%, hacernos una rebaja salarial encubierta, porque con una inflación proyectada ya en un 50%, un 15% nos revienta el salario. Entonces, nos parece que el conjunto de la docencia tiene que dejar de solamente estar todo el día, para decirlo en criollo, o sea, criticando al gobierno, a pasar a la acción. Entonces, nosotros los delegados del Liceo estamos llamando a participar con todo de la asamblea que va a haber este viernes a las 5 de la tarde en Nadul, donde vamos a ir a exigirle al gremio que incorpore en el temario de esa asamblea la discusión salarial paritaria. Hoy en día es una asamblea que solamente va a discutir memoria y balance, o sea, algo que pasó el año pasado, y no está el tema salarial. Es la principal preocupación de todos los trabajadores de la universidad y está ausente en el temario. Hoy CONADU iba a hacer un plenario de delegados, ¿tenía previsto reunirse? No hay ninguna información. Por ahora uno entra a la página de la CONADU y no dice nada de la negociación paritaria. Entonces, es una preocupación muy grande porque nos parece muy responsable que los dirigentes sindicales de nuestro gremio no estén llamando ya a un estado de alerta ante una situación que tiene una gravedad muy alta. O sea, están diciendo que la inflación de abril va a ser del 6% y si vos proyectás los índices inflacionarios los últimos 4 meses, te dan niveles de alrededor de 50. Entonces, ¿qué vamos a dejar que nos revienten el salario de esta manera? Nosotros, por lo menos, el cuerpo delegado del Liceo Víctor Mercante está llamando a revertir la política que tiene nuestro gremio, que es desmovilizar a la docencia y a lanzar un plan de lucha verdadero en las calles.